La matrimonio Dalí Enseñe a la ley Alíquense Cuidado Por favor ¿Por qué no se acerca también? Sí, señor. ¿Quién es usted? Soy el hombre. ¿Qué bien? ¿A mí qué hombre, no? ¿Entonces yo soy un tigero? Mis dependientes me llaman dos tigueros. También me llaman Plata, Caudan. Mi buen día oportuna rúa de la Oculencia. Número un millón. Me conocen en todos los países árabes y petroleros en general. Me buscan en las mejores avenidas digitales. Se me puede encontrar en los balcos. Tengo todas las armas digitales. Centros comerciales, clubes famosos y pudros. Y en general en todas las empresas comerciales de la industria. Generalizados. No el asustador. En el otro general. Generalizados. Los compromisos tristes de todos los niños del pueblo. Me llaman en hambre. Me llaman en hambre. Así como yo. El asustador. Jajajaja. Es sobre todas las partes. Pero más de los países. Mil millones de seres. En todo el mundo. Soy el mayor constituyente del área nacional y no tengo derecho de la palabra. Soy un poco este, pero también encuentro un poco este otro. Con este tengo relaciones de muy de cuando en cuando, en base a los servicios de mi mujer. Con las cosas suyas que meto un poco en el medio del olvido y con eso me mando a tener las universidades. Con esto es justo que la mayor parte de las veces ayúdame a jugar el déficit de la nación. O sea que van gustando como este o este otro, pero no tengo derecho de la palabra. Mi nombre depende de quién lo meten. Para el conocimiento. Así está bien. Pero para la mayoría, no tengo. Soy ruta. Jamás se ha presentado, jamás. Debo estar volviendo, me loco. Pero cierto, no tiene nada de raro, capitán. Se ve como otros días. La hombre a contra el hombre que se busca el dinero. Y por medio de la bebida, consigue a la mujer. No, al revés, chiquito. ¿Y también el ataque quiso robarle al señor? Sí, señor. ¿Por qué? Porque quería conseguir dinero. Para matarlo a este. Ajá. Está claro que hubo previsación. A la fecilla y a la feo con el estado. El intento de roba y asesinato. Ya hay posiciones de solicitud para uno de los asesinatos. ¿Y por qué solamente a mí, capitán? ¿Por qué no a este? Que quiere terminar conmigo con sus ataques diarios. O a este, que por su causa no tendría ningún reparo en hacerle criminal. Pero si es él quien ha tratado de matarme. Además, no ha perfectado y quiere terminar conmigo. Ya no quiero tomar. Si no estoy asustiendo, ¿para qué me lloro? Lo que quiero es algún alimento. ¿Tienes nada para entretener aquí el tomo de oro? ¿Qué te estoy ofreciendo, mi amor? Esto es lo único con lo que los pobres podemos entretener el tomo. Eso quema. ¡Tú alimenta! Pero no es graciosa. Además, es la única fuerza de obtener un poco de somo. Bueno, aunque yo emboteco. No. Por esta vez, va a entender esto. Bueno. Porque en el fondo todos te odio. ¡Pero no pueden vivir sin mí! El mundo no se desarrolla sin mí. Tendrán que salvarme. No hay que salvarse a ti mismo. Y cuando eso suceda, tú seguirás siendo mi esclavo. Dispuesto a venderte por un plazo de verteja. ¡Tengo hambre! Y tú y yo seremos dueños de nuestro destino, como se debe de ser. ¿Te llaman Jesús? No. Me llaman el pueblo. Te creo. ¡Quiero creer en ti, pero tengo hambre! Lo sé, hermana. Lo sé. Hace miles de años que tenemos hambre los dos. Pero creer. Logramos tener la fortaleza en este momento supremo. Quizás no lo sabemos nosotros. Pero habremos logrado salvar a los demás. Y ese será nuestro mayor triunfo. ¡Pero yo quiero comer ahora! ¿Sabes que no lo entiendes, hermana? No se trata de matar al hambre comiendo únicamente cuando se nos pide el estómago. Y no estando permanentemente alimentados. Hermanos, para eso debemos impedirle que nuestro trabajo dependa del capitalismo. ¿Quieres que dependamos del Estado entonces? ¡No! ¡Claro que no, hermana! ¡Claro que no! Pero debemos impedir algo mucho más que eso. Más que derecho a morirnos de hambre. Hermanos, todo eso lo hemos transmitido tú y yo por ciclos. Mientras que con nuestra hambre y con nuestra fortaleza ha sido para edificar la riqueza de otros, nosotros hemos ido cavando nuestra tumba con nuestra desnutrición que nos ha ido estupirizando cada vez más. ¡Qué hermana! Y nosotros, nosotros logramos destapar estas cadenas que nos saltan, que nos saltan en este momento. Quizás, quizás, quizás la sonrisa de nuestro pueblo será nuestro mayor triunfo y nuestro suceso sin súplica, nuestro mayor logro. ¿Te crees? ¿Te crees? Ahora sí que te creas definitivamente y aunque tenga hambre no podrá dominarme, mamá. Porque yo tengo así y tengo que comprar que cuando me estresen no será el único muestre para hacerme suyo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Silencio! Así es, lo había conseguido por creyos ignorables, pero desde que me votaron del trabajo por hacer una huelga en procura de los bienes sociales y económicos, ya nadie quiere recibirme. ¡El hambre me obligó al robo! ¡El acusado solo podré detenir su instrumento demagógico cuando sea interrogado desde el mundo de este mundo. De acuerdo con este alarmante y así lo digo, acuso el nombre de la humanidad a este instrumento del sistema capitalista que como el único causante de la degradación a que está llegando el hombre. ¡Protesto! ¡Protesto! ¡Váyanse a la mierda! No ese nombre que ama a toda mujer, no pues, por naturaleza ama a la mujer, ¡Bravo, bravo, bravo! El capitalismo imperante, que puga a sus víctimas, los del hambre, el alcohol, las drogas y su posterior corrupción, aniquilando el amor entre seres de la misma especie. Bueno, por el dinero se entrega el hombre, pero termina generalmente matándole el hambre. El capitalismo imperante está declarando la sociedad hasta el extremo de recortarla, haciéndolo vivir única y pendiente de la mujer. En consecuencia, viva la absorción de mi asidido. Pues bien, los monstruosos yentes están hechos con dinero, los perpictitosos perrocarriles están hechos con dinero, los menores autocónomos están hechos con dinero. ¿Vamos a renegarle, capital? No, al contrario, tendríamos que agradecerle por votar con el petróleo que tenemos gracia. Pido la palabra, señor juez. No cera. Y sin embargo, especulativamente, el acusador menciona algunos aspectos, indudablemente se lo debo al capitalismo. Pero, señores, si hacemos un análisis entre los pros y contras, llegaremos a la aterrador evidencia donde más logro se ha conseguido para explotar, sin última instancia para aliquilar al hombre, que para beneficiarlo. El hombre tiene toda la razón. Por tanto, tendrían que castigar. ¡Exterminar al hambre! Un momento. Estoy consciente de que el hambre es culpable, pero no podemos. Porque sin esto, todo el pueblo se hará fuerte. El pueblo se hará fuerte. Si tenemos tiempo que... No podemos permitir eso. ¿Y el borracho? ¿Qué hacemos con el borracho? Hay que dejarlo. Pues es todo... Es el mejor constituyente a negar el final. No es cierto. No es cierto. Estoy de acuerdo. Vamos a ver el perdido. Se reabra el proceso. En vista de las pruebas de cargo y del estado, y habiéndose encontrado que todos los causados son responsables en mayor o menor grado, este honorable tribunal tendencia, absorbe de toda posible responsabilidad a su iniciativa penal y especial, por los siglos de los siglos, injustamente demandado, 2 y 10, rescatando su distofía con misión penal y ofreciéndole su declarado en el caso. Habiéndose declarado culpable, y confesó voluntariamente, en su gestión, lo establecido por el Código Penal, este artículo 11, tanto, tanto, establece claramente que en un uso de sus instituciones que esta Fiscalía exige que le explique la pena máxima y que cada vez se le expueste en una pica en la Plaza Mayor, en cada una de sus federales se enfrente a unos cardinales de la ciudad, para el escambiento general de todos los cholos hijos de puta, que es desalzado. Digo, los ciudadanos transgresores de la ley, de la comunidad pública, de derechos humanos. Dios no dejará de tomar después este martirio, hermano. Siempre que sea llevado por sí con legislación la crueldad del castigo terrenal, se reducirá de la penitencia por vivir y la verdad en el Señor. Yo vislumbro la promesa de mi amor. Que los sacos de su gloria vendrán el pecador. No! 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 Gracias por ver el video.